¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estoy con este niño tonto de Timo. ¿Y somos? ¡Los amiguetos! ¡Oye, sigo enojada contigo! ¿Y por qué se se enoja de Kenzie? Porque me flotaste en mi casita que me tomó mucho esfuerzo hacerla. ¡Ay, yo nunca haría eso, mora! ¡No hiciste! ¡Fuiste muy malo! ¡Y me mataste a mis globitos! ¡Y jugaste conmigo mal! ¡Y me rompiste el corazón! ¡Tú me ratiste el corazón! ¡El corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Mala! ¡Eres malo! ¿Cuándo te convertiste en malo? Adri te va a reemplazar. ¡Mira! ¡Mentira! ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? ¡Uy, no, mora! ¿Qué dices? Ya, luego me dice mal a mí cuando tú me reventaste mi casa. Mi papá y tu tía peleaban todos los días, pero ellos se amaban. Hasta que llegó un momento donde tu tía conoció a otra persona y decidió no amarlo más. Y eso fue muy triste. ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡Claro que no fue así! Tu tía, tu tía, tu tía, mi tía, mi tía, mi tía, mi tía, mi tía, mi tía y tu papá eran muy buenos amigos. ¿Tuvieron algo? Veo, vea, sí. O sea, son, son, son buenos amigos. ¡Ay, no, mira, mira! ¡Ay, son buenos amigos! Y lo que pasó fue que volvió un pasado de tu papá y prefirió irse con el pasado en vez de vivir un buen futuro. Porque hubiese tenido, hubiese tenido el mejor futuro del mundo. ¡Tu tía también tiene! ¡Tu tía también tiene! Pero eso fue mucho después. ¡Tú tía tiene muchos pasados en el presente! Pero esos pasados no eran, no eran pasados que iban a volver e iban a interferir. En cambio, el pasado de tu papá, sí. ¿Entiendes? Es distinto. O sea, que ibas, o sea, me estás diciendo que mi papá y tu tía eran novios. No, nunca lo fueron. Solamente fueron amigos muy buenos. Bueno, son amigos muy buenos, pero antes era como que había más onda. ¡No me gusta! ¡No, ahí no! ¡Ven acá! ¡Nos toca aquí! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Nos teletransportaste a los dos! ¡Estamos en el mapa! ¡Hala! 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 ¡Estamos en el mapa! ¡Ah! ¡Me lagué! ¿En qué mapa estamos? ¡Vale! ¿Sabes qué? ¡Chicos! ¡Miren, voy a cerrar los ojos! ¡Hemos vuelto, amiguitos! ¡No hay pick! ¡Primir flocking! ¡Te gano, te gano, te gano! ¡No seas tonto! Mira, te voy... ¡Ay, bueno! ¡No me vas a ganar! ¡Yo soy muy mala en lo que vendría a ser! ¡Te gano, te gano! ¡Parkour! ¡Timo, por favor! ¡Mora, vamos a pasar el primer nivel! ¡Mora, qué! ¿Cómo que no? ¡Mira, cómo que no! ¡Pero no te metas! ¿Por qué te...? ¡Ay, no me digas que tengo que saltar ahí esa escalera! ¡Tienes que saltar y chiftear, compañera! ¡Ay, no puede ser! ¡Como yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Hala! ¡Me voy a poner Spawn Boy acá! ¡Espérate! ¡Spawn Boy! ¡Espawn Boy! ¡Sí, no quiero! ¡Pero, pero no te puedo! ¡Ay, no, mora! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a... ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar un beso en el cachete! ¡Lo siento, Timo! ¡Es que me podía haber caído! ¡Y pues no, no! ¡Mira, Spawn Boy! ¡No, no! ¡Te voy ganando! ¡Ya voy! ¡Eso te pasa por tonti! ¡Me voy a hacer un guild! ¡Me voy a... Oye, esto... ¿Ves? Estoy más alto que tú. ¡Mora! ¡Me caigo! ¡Me quedo detrás! ¡Ay, me morí! ¡Timo! ¡No te mueras! ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tenía que hacerme barras, Pampo, ni me hice barras, Kilo. ¿Qué es lo que vi? ¿Por qué? ¿Cómo te moriste? ¿Cómo te moriste tan rápido? ¡Me hice barra kill! ¿Por qué? ¿Por qué pensé que iba a perder? ¡Me voy a morir todo el rato! Esto va a ser de... ¡Ah! ¡Timo! ¡Mora, te caíste! ¡No te caigas, amiga! ¡Me caí! ¡Me caí, amiga! ¡Me caí también, Timo! ¡Solamente estamos muriendo! ¡Mira, Mora! ¡Yo voy a subir! ¡Ya me morí! ¡Me haces tepe! ¡No, me haces tepe! ¡Sí! ¡Timo, qué... ¿Qué estás haciendo? ¡Esos... 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 ¡Mora! ¡Esos... ¡Mora! ¡Mora! ¿Qué? ¡Yo pensé que esos... ¡Mora! ¿Qué? 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 ¡Mora? ¡Eso es mucho trabajo! ¡Igual me caí! ¡Mora! ¿Qué? ¡Mora! ¡Ni siquiera así! ¡Ni siquiera así podemos! ¡Esos... ¡Sí! ¡Ya me di cuenta que ni siquiera así se... ¡Mira eso, mora! ¡Ay, no! ¡Ay, no me la creo! ¡Eres muy tonta, mora! ¡Tú eres más! ¡Mira qué es lo que hace, mora! ¿Qué pasó, mora? ¡Mora! ¡No va a pasar nada, mora! ¡Eres muy tonta, mora! ¡Mira qué es lo que hace, mora! ¡Ay, no, 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 no! ¡Mora! ¡Este es... ¡Este es de los tontitos! ¡Si no gustas tú, mora! ¡Dentro de Spamboid! ¡Ya tengo Spamboid! ¡Vete, cállate! ¡Ay, yo tengo mi Spamboid! ¡Estoy encima del techo del mapa! ¡No! ¡Ay, me morí! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Tú estés! ¡Chicos! ¡No, no, no! ¡Mora de mi vida! ¡Mora de mi vida, mora de mi corazón! ¡Somos, no seremos los... ¡No, es en serio! ¡Cógele! ¡Mira mi Spamboid aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Mora! ¿Pero por qué? ¡Mora! ¿Pero qué estás haciendo, Timo? ¡Pero sal de donde estoy! Es que tú te metes donde yo estoy, yo no. ¡No! ¡Timo, me te pez, por favor! ¡No quiero subir otra vez! Y se mata, y se mata, y se mata. ¡Pero si te estoy diciendo que me hagas TP! ¡Pero estaba yo abajo, mora! ¿Cómo te vas a dar? ¿Cómo vas a estar a...? ¡Púchate! ¡Hala! ¡Mora, mora! ¡Mora, qué pasó! ¡Mora, si quieres, pégame, ¿no? ¡Mora! ¿Qué fue eso? ¡Solo el tenedor, la cuchara! ¡El tenedor, la cuchara! ¡El caldo, la sopa, el pollo! ¡La carne! ¡La familia, todo! ¡Mora, es que se me cayó! ¿Qué pasó? ¡Se me cayó todo el tren, mora! ¡Mora, mora! ¡No! ¿Cómo se nota que no tiene la cocina ahí, mora? ¡Lo siento, es que no! ¡Pero qué! ¡Stop! ¡Stop! ¡Vale! ¡Spam point! ¡Ya está! ¡Oh, no me asusté, mora! ¡Es que tu cocina, mora, ve! ¡Pero te estoy bajando! ¡Qué tonta! ¡Sí, qué tonta! ¡Mora! ¡No! ¡Amé, tepe! ¡Amé, tepe, por favor! ¡Ay, no! ¡Pues hice Spam point, mora! ¡Ah, ajá! ¡Un Spam point! ¡Ah! ¡Mora! ¡Hola! ¡No, o sea, es un pío violenta! ¡Me vas a sacar un tenedor y...! ¡Lo veo, si tú me hagas reír! ¡Es que no hiciste esto! ¡Me imagino tú y tus tenedores ahí! ¡Ay, tú eres un tonto, Timo! ¡Rosario tijero! ¡Oh! ¿Qué? ¿Eres Rosario tijeres? ¿Cómo así? ¿De aquí a dónde debo ir? ¿A acá? ¡Ah, sí, acá! ¡Arriba! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Ay, a ver si llego! ¡De mi vida! ¡Llegué, Llegué, Llegué, Timo! ¡Es Spam point, es Spam point! ¡Pam point, pam point! ¡Pam point, pum point! ¡Ay, no! ¡Timo! ¿Por qué me hiciste te pez, Timo? Me equivoqué como... ¡Me equivoqué como... ¡No! ¿Cómo me puedo morir a ti? ¡No me invites, mi hermosa! ¡Tu tonta risa! ¡Mora, ¿qué estás haciendo? ¡No puedo morir a ti! ¡Así te estás riendo, tú! ¡Sí, bebé! ¡No! ¡Y caigo! ¡Ya también soy una bebé! ¿Ya ves? ¡Hala, amor! ¿A qué es eso? ¡Así te ríes! ¡Te dice que te estuviera dando un ataque elicron mágico! ¿Qué es elicron mágico? ¡Qué elicron mágico! ¡No se pregúntale, amigo! ¡Por qué me puedo cayendo! ¡Por qué no, amor! ¡A caerse el lindo! ¡No! ¡Cáete tú! ¡Porque luego te levantas más fuerte! ¿Y volamos? ¿Hasta el infinito? ¡Hasta el infinito y más acá! ¡Hasta el infinito y más acá! ¡Uy, mora! ¡Estoy cayendo! ¡Yo no quiero caerme! ¡Quiero ganar! ¡Hasta el fin! ¡Eso está más fácil que mi papá! ¡Hala! ¡Pobre tu papá! ¡De verdad! ¿De qué? ¿De acá te voy a ir a caer? ¡No! ¡No! ¡Timo! ¡Mora! ¡Timo! ¡Yo quiero pasar de nivel! ¡Yo también, mora! ¡Ya! ¿Eh? ¡Entonces! ¡Yo también quiero pasar de nivel, mora! ¡Ya! ¡Entonces! ¡No! ¡Cómo! ¡Hala! ¡Mora! ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? ¡Ay, no! ¡Hala! ¡Ay, mora! ¡De mi vida! ¡De mi corazón! ¡Timo! ¿Qué estás haciendo? ¿De qué? ¿Qué estás hablando tú? ¡Timo! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso no se hace! ¡Tus sentidos fueron órdenes! ¡No! ¡Ave, TP! ¿Ave estás, por favor? ¡Ay, mora! ¡Ni siquiera así! ¡Ave, TP! ¡Cállate! ¡Mora! ¡Me siento desilusionada de ti! ¡No! ¡No! ¡Mora! ¡Cállate! 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 ¡Eres un tramposo! ¡Yo no! ¡Mira! ¡Es el parco más difícil! ¡Mira! ¡Mira esto! ¿Aca habrá algo? ¡No! ¡Ya llegué, Timo! ¡La dur! ¡Mira! ¡Mora! ¡Cerró la puerta! ¡El mecar! ¡Mora! ¿Qué haces? ¡Mora! 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 ¡Hazme T.P! ¡Ay no! ¡Mora! ¡No te puedes creer lo que hay aquí! ¡Hazme T.P! ¡Por favor! ¡Es Papo! ¡Mira Chepoing! ¡Chepoing! ¡Recién! ¡Ja! ¡Vuelta mucho! ¡Mora! ¡Si quieres! ¡Si quieres! ¡Si quieres! ¿Sabes? ¡Chuquichu! ¡Ah bueno! ¡Si quiero qué! ¡Puérate! ¿Qué? ¡Chuquichu! ¡Chuquichu! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¡Chuquichu! ¡Chuquichu! ¡Eso es! ¡Te puedo dar una demostración de qué! ¿Qué es? ¡Puérate! ¿Qué es? ¡Chuquichu! ¡Chuquichu! ¡Es esto! ¡Mira! ¡Mora! ¡Chuquichu! ¡Es esto! ¡Mira! ¡A ver! ¡Se cae igual! ¡Se cae igual! ¡Hala! ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¡Llegamos! ¡Ese ahó! ¡Qué rápido hemos llegado! ¿Dónde tenemos que ir? ¡Chuquichu! ¡Chuquichu! ¡Mira eso! ¡Chuquichu! ¡Es popper! ¡Es popper! ¡Mora! ¡Te vienes conmigo! ¡Noooo! ¡Anda! ¡Hola! ¡Hola, Mora! ¡Es chuquichu chuquichu! ¡Atrás de chuquichu! ¡Mora! ¿Qué pasó? ¡Me da risa con risas! ¡Ay, te me haces tan tierno! ¡Ay, Timo! ¡Te me haces tierno! ¡Ay, ya no te pegué! ¡Mora, eres muy tontista! ¡Ame te pegué! ¡No, Mora! ¿Cómo te vas a hacer te pegués sin un bloque? ¡Me muero! ¡Pero vete a otro loco! ¡No, tú verás! ¡No! ¡Timo! ¡Te lo dije! ¡Ame te pegué! ¡Te lo dije, Mora! ¡Segura! ¡Sí! ¡Espera que sí! ¡Ame te pegué, por favor! ¡Listo, Mora! ¡No! ¡Qué tonta! ¡Ame te pegué! ¡Qué tonta, Mora! ¡Ame te pegué! ¡Te pegué, por favor! ¡No, que sí te pegué! ¡Azme te pegué! ¡Ahí está! ¡Hala! ¡Encontramos pepitas! ¡Pepitas! ¿Eso es para comprar pan? ¡No! ¿No? ¿Y cómo llegamos allá? ¡Ah! ¡Esto era nada más para eso! ¡Por aquí! ¡Mira! ¡Espérate! ¡Mira, Spambo! ¡Que debemos a... ¡Tarra! ¡Azme te pegué, por favor! ¡Azme te pegué, por favor! ¡Estás segura de lo que me dices! ¡Azme te pegué, por favor! ¡Azme te pegué! ¡Yo! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Ven, ven, es conmigo! ¡No! ¿Por qué haces eso? ¡Debemos pasar ya el bata rápido! ¡Ay, no me da creo! ¡Mira dónde estamos! ¡Por eso te digo! ¡No eres un tonto! ¡Sígueme! ¡Chuku, chuku, chuku! ¡¿Por aquí?! ¡Chuku, chuku, chuku, chuku! ¡Chuku, chuku, chuku! ¡Ay! ¡Qué weón! ¡Chuku, chuku, chuku, chuku! ¡Espera! ¿Para dónde? ¡Apa allá! ¡Chuku, chuku, chuku! ¡Mira, por acá en el techo puedes caminar! ¡Sale por acá! ¡Acá hay un cofre! ¡Espérate, tío! ¡Tenemos que subir esto! ¡Tenemos que agarrar el cofre! ¡No, el cofre! ¡Mira, mira, yo te ayudo! ¡Ah, por ahí también puedes subir! ¡Pero a ver, ayúdame! ¡Chuku, chuku, chuku, chuku! ¡Chuku, chuku, chuku! ¡Chuku, chuku, chuku! ¡No, pero te perdimos! ¡¿Qué?! ¡No me da fe! ¡No tengo yo! ¡Chuku, chuku, chuku! ¡Timo, por favor! ¡Ah, no, perdón! ¡Chuku, chuku es muy fuerte! ¡Bueno! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí! ¡No! ¡Chuku, chuku! ¡Ajá! ¡Y hay escalera, amigo! ¡Chuku, chuku, chuku! ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué la rompes? Para subir, chuku, chuku. ¡Hala, mira, mira! ¡Ah, mira las tiendas! ¡Era aquí que teníamos que llegar! ¡No, no le des ahí! ¡Dale ahí el lookets! ¿64 eran nuggets? ¿Qué? ¡No tengo 64! ¿Cuántos tienes? ¡16! ¿En serio? ¿Y ahora? ¡Mira! ¡Encontré uno! ¡Es muy aquí! ¿Dónde? ¡Oh, 64! ¡Toma esto que me sobran! ¡Sí! ¡Compra, compra! ¡Ya está! ¡Me dieron lingotes! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Vámonos a ver! ¡Lo pasamos, chicos! ¡De forma muy fácil! Bueno, chicos, si les ha gustado y quieren más de portales, lo único que deben hacer es dejar su like, suscribirse si no están suscritos a mí y a todos los amiguitos y poner en los comentarios si les gustó y seguirme en todas mis redes sociales. ¡Así es! ¡Mora, mora! ¡Te voy a ver! ¡Oh, no! Y bueno, hasta la próxima, chicos. ¡Bye, bye! ¡Bye!